Y es que menuda locura, la de cosas que podemos hacer con los Live Templates y la de tiempo que podrían estar ahorrándonos y lo poco que lo utilizamos. Y yo el primero, ¿eh? Muy buenas, DevExperto. En el vídeo de hoy te quiero comentar una de las funcionalidades de Android Studio de la que he estado hablando bastante últimamente y es porque pienso que te puede aumentar la productividad muchísimo si le sacas el mayor partido posible. Pero antes de comenzar, quiero contarte que estoy súper emocionado porque vamos a lanzar este verano una edición secreta de Architect Codes solo para mi lista y para mis seguidores más fieles. En Architect Codes hablamos sobre conceptos que te van a llevar a un siguiente nivel y te van a ayudar a convertirte en un ingeniero Android y acceder a esos puestos que la mayoría de las empresas demandan hoy en día. Hablamos temas como calidad de software y principios sólidos, patrones de presentación, arquitecturas, inyección de dependencias, testing... Todo de la mano conmigo durante tres meses. Así que si estás interesado o interesada en que te cuente más, ve al primer comentario o a la descripción y ahí encontrarás un enlace a mi formulario de contacto donde te puedo dar todos los detalles. Así que sin más, vamos a empezar. Cuando vimos el vídeo de las novedades de Android Studio 4.0 que te voy a dejar por aquí, hablábamos de que una de las novedades es que habían incluido Live Templates para Coldin. Esto es muy interesante, pero no deja de ser un estándar que a lo mejor nos puede servir o a lo mejor no. Y lo ideal es aprender a crear nuestros propios Live Templates para que nos solucionen nuestros problemas del día a día. Así que en el vídeo de hoy te lo voy a enseñar todo sobre los Live Templates. Cómo crear tu primer Live Templates, cómo añadirle variables, cómo añadirle valores por defecto a esas variables o incluso expresiones, cómo usar ciertas variables especiales que nos van a permitir hacer cosas súper interesantes y también cómo definir en dónde podemos utilizar esos Live Templates. Así que vamos a la pantalla y te lo enseño. Es posible que si nunca has utilizado un Live Template no sepas lo que es. No es más que una pequeña abreviatura que nos permite crear código y luego asignarle valores a ciertas variables que tenemos dentro de ese Live Templates. Por ejemplo, si yo escribo aquí Log E, lo que nos permite es crear un log de tipo error. Yo pulso Enter y aquí me deja ciertos huecos en los que puedo ir modificando algunos valores. Por ejemplo, aquí en el OnCreate me deja al final un espacio para que yo pueda escribir lo que quiera. Por ejemplo, Activity Created. Si pulso Tabulador me lleva al siguiente espacio donde puedo seguir escribiendo las variables que necesita este log E. En este caso, pues sería si quiero añadir una traza o no. No voy a añadir nada, pero bueno, aquí podría ser por ejemplo una Null Pointer Exception. Pero esto sería normalmente una excepción que ya se haya generado, no una que creemos nosotros a mano. Pero bueno, para que te hagas una idea, ¿no? Has visto que yo he añadido el template que inicialmente tiene una abreviatura que es Log E. Cuando yo lo estoy escribiendo me autorrellena el Smart Complete de Android Studio. Y cuando le pulso tengo una serie de huecos que puedo ir rellenando con los valores que yo quiera. Esto, si nos vamos a los Live Templates que los podemos encontrar por aquí en File, Settings y luego nos vamos aquí a Live Templates, tenemos un montón de Live Templates ya generados. Algunos de Android, algunos de Android específicos de Coldin, de otros lenguajes, de Coldlin en general, sin ser específico de Android. Y luego tenemos aquí una sección User en la que podemos añadir nosotros los que queramos. Yo aquí tengo algunos creados. El de Key Life Data, por ejemplo, lo puedes ver en acción en un vídeo que hice sobre Data Binding, que también te vamos a dejar por aquí. Y los de View Binding también los viste en acción en otro vídeo que también te voy a dejar, donde explicaba algunas cosas extras sobre View Binding y ahí los puedes ver en acción. Hoy te quiero explicar cómo crearlos desde cero. Vamos a partir de uno desde cero. No te voy a enseñar estos en particular, aunque si quieres déjamelo en los comentarios y te los comparto por algún medio. Pero lo importante hoy es que aprendas a crearlos por ti mismo o por ti misma. Así que imaginemos que tenemos un caso, que es que tenemos un Toast, Make Test, de hecho este caso existe como Live Template, pero vamos a hacer nosotros uno un poco mejorado probando todas las opciones que nos da Live Data. Vamos a añadir aquí un Contest, que sería This, el mensaje podría ser Hello World, la duración Toast.length.short y para mostrarlo tendríamos que pulsar en Show. Nos podemos coger todo este código, lo voy a cortar y me lo voy a llevar a un nuevo Live Template. Voy a acceder por aquí directamente para ir más rápido, pero vamos, llegamos a la misma sección, a la de Live Templates. Y aquí lo que podemos hacer es añadirlos en la sección de usuario o nos podríamos crear nosotros nuevas carpetas como esta. Por ejemplo, vamos a crear un Template Loop y lo vamos a llamar My Templates. Por supuesto aquí podrías usar el de User, no tiene sentido crearse otro genérico, pero si tienes varios que aplican a una sección en particular, por ejemplo a AndroidX o algo así, te podrías crear tu propia carpeta. Y aquí nos vamos a crear un nuevo Template, un Live Template. El Template va a ser un Toast, así que voy a hacer que la biblioteca sea TST. Existe ya una Toast, así que la llamo TST para que no colisionen. Y aquí podemos decirle una descripción de lo que hace esto. It shows a Toast. Y finalmente en esta caja de aquí lo que haríamos sería poner el código del Template. Así que aquí pego todo esto y de momento no le voy a cambiar nada. Hacemos Apply o podemos dar a OK directamente y una de las cosas que nos falta es definir dónde vamos a aplicar este Template. Voy a elegir en Colding, verás que aquí hay una serie de subopciones, pero esto lo vamos a explicar al final. De momento vamos a centrarnos en cómo crear nuestro Template. Le doy a OK y si yo ahora escribo aquí TST, si te fijas, aquí ya me está dando ya la opción de utilizar mi Template. Y aquí además nos muestra la descripción que le hemos dado para darnos un poco más de contexto. Así que lo elijo y ya está. Por arte de magia, me ha rellenado todo el texto que habíamos escrito nosotros a mano. Esto está muy bien, pero la realidad es que se nos queda un poco cojo, porque simplemente rellenar un trozo de código sin añadirle ninguna variable nos puede solucionar algunos problemas, pero nosotros lo que queremos es dejar esos pequeños huecos para que podamos escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí es que nos permita tanto definir el contexto como el mensaje sin darnos pre-rellenado ya ese hueco, sino que nosotros le podamos dar el valor que queramos. Así que nos vamos a volver al código y lo vamos a ver. Una vez aquí nos vamos de nuevo a nuestros Live Templates y vamos a modificar el Toast que teníamos anteriormente. ¿Cómo definimos una variable? Pues en el punto donde queremos añadir un valor propio, lo que hacemos es ponerle el nombre de la variable rodeado con los símbolos del dólar. Entonces aquí haríamos dólar, context, dólar. Este nombre de variable se puede llamar como queramos. Normalmente se ponen en mayúscula, así que por eso yo he seguido la misma nomenclatura, pero puedes seguir la nomenclatura que quieras para esas variables. Si ahora le damos a OK y volvemos a hacer lo de antes, relleno con TST y cuando pulso Enter, si te fijas, se me ha parado el cursor en el punto donde habíamos definido la variable. Así que aquí lo único que tengo que hacer es decirle que esto es this, doy al tabulador y ya estaría. Ya nos ha permitido rellenar en el punto donde habíamos definido la variable el valor que queríamos. Vamos a seguir mejorando un poco esto y vamos a añadirle una variable para el texto. Así que nos vamos nuevamente a nuestros Live Templates y aquí le ponemos que esto va a ser el mensaje dólar message. Si volvemos a hacer lo mismo, veremos que TST, veremos que ahora se nos para aquí, le definimos this y se nos para en el siguiente y aquí podríamos ya poner nuestro hello world. Cuando pulsamos Enter ya nos finaliza el Live Template y tendríamos el código relleno. Compara ahora la velocidad de la que tardamos en escribir esta línea con un Live Template así en él. Lo podría hacer aquí TST this hello world y en un segundo tengo definido ese Toast. Pero podemos ir todavía más allá. Hemos visto que se nos para el cursor en el hueco para darnos la opción de introducir un valor. Pero si nosotros sabemos que normalmente esa variable va a tener siempre el mismo valor, aunque en algún caso la podamos necesitar cambiar, lo que podemos hacer es darle un valor por defecto a la variable y automáticamente nos lo autorrellenará y nos lo dejará marcado seleccionado por si lo queremos modificar por otra. Vamos a verlo en el ejemplo. Si ahora nos vamos de nuevo a nuestro Live Template veremos que aquí tenemos una opción que indica Edit Variables. Si hacemos clic nos va a permitir modificar ciertos valores de las variables. Aquí nos deja añadir una expresión, esto lo veremos luego y aquí un valor por defecto. Vamos a ponerle que como el contexto por defecto siempre nos añada this. Los nombres de los valores por defecto hay que tener cuidado porque tienen que estar siempre entre comillas. Esto lo que va a hacer es sustituir la cadena de texto que le pongamos entre comillas en el punto en el que le indiquemos. Así que las dobles comillas no implica que las vaya a añadir en el valor sino que estamos definiendo que este default value es un string. Así que ponemos aquí las dobles comillas y le decimos que por defecto utilice this. Si ahora yo me voy otra vez al código aquí, voy a borrar estas dos y hago tst. Ahora si te fijas nos autorrellena automáticamente con this y nos lo deja seleccionado por si nosotros lo queremos cambiar por otra cosa, por ejemplo application context. Pero ya por defecto lo tenemos autorrelleno. Si no queremos cambiarlo voy a volver a hacer tst, pulso tabulador y ya me pasa al siguiente espacio a rellenar. Así que esto es súper cómodo y súper sencillo. Pero de la misma forma que podemos añadir valores por defecto también le podemos añadir expresiones. Estas expresiones nos van a permitir incluir valores que son más dinámicos. Vamos a ver algunos ejemplos aunque esto es súper complejo y yo tampoco conozco todas las variables pero te voy a enseñar un pequeño ejemplo para que lo veas. Nuevamente si nos volvemos a ir a los live templates y nos fijamos aquí en las variables podríamos decirle que esta variable se rellene con una expresión. Hay un montón de expresiones distintas y no me voy a parar en todas ellas pero por ejemplo le podemos decir que nos autorrellene con la fecha actual o que utilice el usuario o el tiempo la hora en este caso o que haga ciertas modificaciones sobre las cadenas o incluso algunas opciones relacionadas con lo que permitiría el autocompletado de coding aquí por ejemplo que nos rellene con alguna variable con cualquier variable hay un montón de opciones y como te digo yo no las conozco todas pero vamos a utilizar por ejemplo una bastante típica que es el Complete Smart lo que va a hacer esto es mostrarnos una caja con autocompletado y nos va a hacer algunos filtrados inteligentes la verdad es que la mayoría de las veces no es especialmente inteligente pero bueno te puede ayudar un poco a centrar el tiro cuando estás buscando ese valor para esa variable en particular así que yo voy a usar aquí Complete Smart me voy a volver aquí y voy a crear por ejemplo una variable que sea message que va a ser de tipo string y va a ser hello world y ahora voy a hacer tst dosed el disk lo voy a dejar y aquí si te fijas nos abre una ventana donde nos permite seleccionar alguna de las variables como sabe que aquí lo ideal es incluir una variable pues nos filtra por las posibles variables que tenemos en este contexto y si te fijas aquí tenemos la nuestra de message así que la seleccionamos pulsamos enter y ya lo tendríamos autorrellenado como ves esto es súper cómodo y nos está dando un montón de ayuda para autorrellenar nuestro Live Template como te comentaba hay una serie de variables especiales yo aquí te voy a enseñar un par de ellas que nos permiten afinar mucho más el tiro sobre lo que queremos hacer con nuestros Live Templates imagínate que tienes un trozo de código que quieres rodear con otro trozo de código eso lo podemos hacer de forma muy sencilla con un nombre de variable especial vamos a verlo en el ejemplo que estamos haciendo imagínate que lo que queremos hacer aquí es que dado un string lo podamos rodear con un toast de forma directa sin necesidad de escribirlo copiar y pegar el string y todo esto pues si nos vamos a los Live Templates podemos modificar el que tenemos actualmente de una forma muy sencilla en vez de utilizar aquí la variable message vamos a utilizar una variable especial que se llama selección esta variable lo que nos va a permitir es utilizar los Live Templates que permiten rodear a un trozo de código esta es una serie de Live Templates especiales que dado un trozo de código seleccionado nos permite rodear el código con este template así que vamos a ver qué pasa si yo ahora me voy aquí y hago control alt j nos salen una serie de templates que nos permiten rodear el código estos dos existen por defecto el de surround with llaves y con paréntesis si yo le doy pues fíjate lo que hace rodea este código con llaves pero el que acabamos de crear nosotros el toast también nos permite seleccionarlo si yo lo selecciono mira qué es lo que pasa en el punto donde habíamos puesto la variable selección nos pone el código seleccionado y aquí ya una vez más nos vuelve a marcar la variable que nos queda que es la de bis para que seleccionemos el valor que nosotros queramos como por defecto es this pues no hay problema pulsamos tabulador o enter y ya hemos terminado de definir este live template pero ahora imagínate que queremos hacer algo que va todavía más allá queremos definir un live template que tiene un principio y un fin y en medio de algún punto de ese live template queremos empezar a añadir código pues esto también es posible con los live templates tenemos otra variable especial que vamos a ver ahora mismo que es la variable end imagina que aquí en vez de hacer lo que estamos haciendo ahora mismo queremos hacer algún cambio con el toes que estamos creando por ejemplo cambiar el padding algo de la apariencia etcétera y entonces en vez de hacer el show aquí queremos utilizar ese objeto antes de mostrarlo podríamos utilizar el apply decoding sin ningún problema y añadirle aquí el show y seguramente lo que querríamos aquí encima es hacer algunas cosas antes de mostrar ese toast voy a cambiar este selection por message otra vez porque si no hay una parte que no va a funcionar bien y lo que queremos es que se nos ponga en este punto pero que pasa si no hacemos nada más si nos vamos aquí escribimos tst otra vez veremos que se nos para en el disk perfecto aquí hacemos hello world y si te fijas el cursor se nos pone al final del live template esto lo que nos obliga es hacer clic aquí y ponernos a escribir no sería genial que se nos parara el cursor aquí justo en el punto donde tenemos que seguir escribiendo pues nuevamente esto es posible gracias a otra variable especial si nos vamos nuevamente a los live templates lo que vamos a hacer es que aquí vamos a poner la variable esta variable indica donde queremos que finalice el cursor una vez que hayamos acabado de definir el live template así que nos vamos nuevamente aquí y vamos a probarlo otra vez hacemos tst aquí nos pararíamos en el disk aquí el hello world y finalmente cuando pulsemos enter o tabulador nos deja en el punto en el que nosotros queremos seguir escribiendo y aquí pues ya podríamos hacer cualquiera de las cosas que nos permita el toast como por ejemplo cambiarle la duración la gravedad el margen horizontal vertical incluso modificar la vista todo esto pues ya lo podríamos tocar desde aquí y de una forma muy sencilla nos ha creado este bloque de código piensa que esto te puede valer para cualquier estructura que quieras generar en la que luego una vez que hayas acabado de definir el esqueleto puedas seguir escribiendo dentro de ese propio esqueleto en vez de que se te ponga el cursor al final del todo y si recuerdas hay una parte que nos dejamos al principio del todo que era como definimos en donde se puede utilizar este live template ahora mismo tal y como lo tenemos definido se puede usar en cualquier parte así que van a ocurrir cosas un poco extrañas vente que te lo enseño por ejemplo nos puede permitir ahora mismo crear un toast aquí lo cual no tiene demasiado sentido voy a dejar aquí la cadena vacía esto no compila porque no es un punto en el que nosotros podamos definir un toast lo mismo pasa si lo queremos definir aquí tampoco tiene ningún sentido definir un toast en un punto en el que no tenemos ningún contexto que aplicarle así que todo esto se puede filtrar un poco más definiendo donde queremos que nos permita utilizar estos live templates así que entrando nuevamente en los live templates veremos esta opción aquí debajo que antes pasamos un poco por alto que es donde se nos permite utilizar ese live template por ejemplo si nos vamos aquí y le decimos que solo va a poder ser en el top level ahora si intentamos utilizar este live template aquí no nos va a dejar porque hemos dicho que solo se puede usar en el top level y el top level sería pues a nivel de fichero aquí sí que no lo recomienda y ya lo podríamos utilizar en este caso como hemos hablado no tiene sentido pero es para que veas que te deja definir en qué puntos lo vas a poder incluir y hay muchos otros niveles vamos a poner algunos otros ejemplos aquí si le decimos que en vez de ser top level pues que sea en class lo que nos permite es utilizarlo cuando estamos definiendo una clase es decir a esta altura a nivel de donde definimos las propiedades las funciones etcétera aquí podría hacer tst y sin embargo ya no podía ni aquí ni aquí ¿cuáles más tenemos? pues por ejemplo a nivel de comentarios si queremos utilizarlo en los comentarios pues solo nos dejaría usarlo cuando ya estamos en un bloque de comentario aquí por ejemplo sí que podríamos usarlo esto nos hace cosas raras porque son varias líneas ¿no? el live template pero no sería lo habitual lo habitual si creamos para un comentario pues es que tenga una única línea más opciones nos permite definirlo como expression y como statement estas hay una ligera diferencia te la quiero explicar para que la entiendas si lo definimos como expression lo podemos usar tanto aquí a este nivel como para asignárselo a una variable es decir una expresión es un valor que asignamos a un igual y por tanto aquí sí que nos va a dejar utilizarlo ¿y qué pasa si lo definimos exclusivamente como un statement? pues que no nos va a dejar asignárselo a una expresión si yo ahora aquí hago val x no puedo hacer el tst aquí pero sin embargo sí que lo puedo hacer como un statement aquí así que en función de para lo que vayamos a utilizar estos write templates es recomendable afinar lo más posible para que no nos lo recomiende en lugares equivocados y nos pueda llevar a errores obviamente esto es un detalle y tampoco es excesivamente importante pero para que sepas cómo funciona y es que menuda locura la de cosas que podemos hacer con los live templates y la de tiempo que podrían estar ahorrándonos y lo poco que lo utilizamos y yo el primero así que espero que te haya gustado el vídeo de hoy que empieces a utilizarlos y si tienes cualquier duda déjamela en los comentarios y podría crear más vídeos ahondando incluso más en esto de los live templates también recordarte que en breve voy a lanzar una edición secreta de Architect Covers ya te lo comentaba al principio y que si quieres formar parte de ella y que te cuente más escríbeme en la caja de contacto que tienes enlazada tanto en la descripción como en el primer comentario y te contaré todos los detalles al respecto en Architect Covers vas a aprender un montón sobre calidad de software inyección de dependencias arquitecturas testing así que si quieres pasar al siguiente nivel te recomiendo que te apuntes y si quieres saber más sobre las novedades de los live templates en Android Studio 4.0 y todo el resto de nuevas funcionalidades que incluye te puedes ir al vídeo que te voy a dejar aquí y como siempre suscríbete dale a la campanita dale like si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo del experto